Yandere Live tiene un problema muy extenso con los afiliados, pero en su mayoría se van en buenos términos. Para quienes no lo sepan, Yandere Live es una agencia de VTubers de habla hispana, generalmente de España, pero creo que alguna vez vi una latina y unos pocos de habla inglesa. Este 28 de marzo anunciaron que dos de sus VTubers afiliadas se desvinculan de la agencia. Si eres nuevo con esto de las agencias, necesitas saber que existen dos tipos de formas de ser una VTuber que participa en una de estas. Purdamente dicho, afiliado o original. Los afiliados suelen ser personas que ya se dedicaban al VTubing de forma independiente, pero que por X o por Y consiguen un contrato de afiliación con alguna empresa o agencia. Esta les brinda algo y a cambio ellos trabajan bajo el nombre de esa agencia, pero a la empresa no le pertenece el personaje y suelen tener más libre albedrío sobre sí mismos. Mientras que un VTuber original de una agencia es un personaje creado específicamente por la compañía, al que se le contrata un talento que lo interprete. Pero pase lo que pase, los derechos del personaje le pertenecen a la agencia o empresa. Con esto dicho, tenemos que hablar del elefante en la habitación, Yandere Live, que desde el comienzo de su existencia fue una agencia que vivió por sus afiliados. Y en este nuevo comunicado nos cuentan su repentino cambio desde diciembre, y por qué tantas VTubers se desvincularon de ella. En sus inicios, Yandere Live comenzó como una agencia que tenía la extrañeza de no tener talentos propios, sino muchas, muchas, muchas afiliadas. Contando todas las que tuvo en su historia, fueron más de 20 VTubers solo afiliadas a lo largo de la vida de la agencia. Muchas de esas se volvieron muy buenas, como Muna, Crayon, Essie, Jano y muchas otras. Pero todas y cada una de ellas terminaron dejando la agencia, en diferentes tiempos y por diferentes motivos, pero ningún conflicto demasiado grande ocurrió, al punto de que al día de hoy, del total de 20 VTubers que alguna vez se afiliaron con Yandere Live, solamente existe una afiliada en la web actualmente. Pero esto lo van a explicar ellos mismos, ya que en el inicio de su última noticia nos explican que, desde finales de diciembre de 2022 y hasta el día de hoy, nos mantuvimos con números mínimos de afiliados para poder centrarnos en nuestros talentos, y no tener afiliados olvidadas, pero han surgido contratiempos con las actuales afiliadas, los cuales expondremos, dándole la despedida a Pink Yu Berry y Lil Jung, dos de las últimas tres afiliadas que quedaban en la agencia. La primera se retira por problemas personales, que le impiden el cumplimiento de ciertas obligaciones, y nos cuentan que la chica prefiere contar sus motivos por su propia cuenta, deseándole las mejores de las suertes. Buscando por el Twitter de Berry, no encontré ninguna explicación escrita. Tal vez lo hice en alguna transmisión que no encontré. Ahora, si eres fanático de ella y sabes algo, puedes comentármelo, y lo hablamos otro día. El caso de Lil Jung es muy diferente y poco común. Y es que ella desde hace dos meses tiene pensado dejar su personaje actual, o sea que se graduará. Pero le dijo a la agencia que más adelante le gustaría volver siendo un talento de esta, pero con un personaje completamente nuevo que le pertenezca a la agencia. ¿Por qué no le gustaba su personaje actual? Ok, déjame entender. O sea que la tipa dentro de dos meses se gradúa del personaje actual, que es afiliada de la agencia. En vez de venderle el personaje a la agencia y ser un talento adquirido, ella va a esperar y la agencia le hará un nuevo personaje dedicado, y ella volverá, pero siendo un talento detrás del personaje nuevo. Pero el personaje de ahora ya no será el de ella, porque no gradúa, o sea que no será independiente, porque se va a cambiar. Es algo muy extraño y difuso para que me entiendan, pero básicamente dejará su personaje actual y más adelante será un talento de la agencia. Y es algo común, aunque suele ser al revés con los afiliados. La agencia compra el personaje al talento, como lo fueron casos muy conocidos como Raccoon, Eto y Nori para Uwosu. No al talento comprar el personaje para tener el trabajo, pero es algo bueno al final, y es una decisión de la chica que la agencia decidió apoyar, lo cual es muy bueno, porque hace poco, uno de los personajes originales de Yandere Live quedó sin talento, y es Kaer y Aracne. En teoría, en una semana debe haberse revelado el nuevo talento que tendría, pero no ocurrió nada, y las redes de Aracne quedaron medio raras, como si las hubieran creado desde cero, por lo que se ve en los links de la página oficial. Tengo un poco de información del tema, pero ¿será que el limb user de la nueva voz de Aracne ya habrán conseguido un reemplazo, o abrirán audiciones? Yo en Halloween me disfrazaba del hombre araña, así que soy perfecta para el papel. Ya saben mi número.